La Comisión con potestad plena tercera de la Asamblea Legislativa aprobó declarar a los perezosos de dos dedos y de tres dedos como símbolos nacionales de la fauna de Costa Rica y del compromiso del país con la fauna silvestre. La nueva ley delega en el Ministerio de Ambiente y Energía la conservación y protección del perezoso y su hábitat, especialmente la restauración de las áreas de protección de ríos. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deberá implementar los pasos de fauna aéreos en rutas nacionales en los lugares prioritarios y de mayor impacto en atropellamientos de perezosos y otras especies de vida silvestre. Le corresponde al Instituto Costaricense de Electricidad y Electrificadoras Privadas implementar las medidas para reducir los daños o lesiones ocasionados en el tendido eléctrico. La norma además autoriza al Instituto Costaricense de Turismo a utilizar la imagen del perezoso para sus campañas publicitarias a nivel local e internacional. De esta manera, el oso perezoso se convierte en el 16º símbolo nacional de Costa Rica.